Señora Presidenta, señorías, pronto a un año desde que quien les habla y otros diputados y diputadas de esta Asamblea nos incorporamos a la misma, la mayoría de nosotros por primera vez en nuestra vida como cargos públicos. Quiero mostrar hoy mi asombro por algunas cuestiones de funcionamiento de la misma y en especial del equipo de gobierno de la señora Cifuentes. Tras 21 años de gobiernos populares nos encontramos que todavía no se ha dado cumplimiento a la Ley de Haciendas Locales y no hay un sistema establecido, un sistema estable, equilibrado, transparente, proporcionado y que garantice la suficiencia financiera de los municipios en 21 años. Nos sorprende muchísimo. No lo hay, no existe. Ustedes negocian, otorgan o rechazan, graciosamente, con según qué municipios, uno a uno, en función de no se sabe muy bien qué criterios. Las consecuencias de este no sistema o sistema discrecional son bastante evidentes. Insuficiencia financiera en muchos municipios, deudas con una previsión de pago a 100 años, fomento de la competencia entre un municipio y otro por la captura de inversiones en lugar de la cooperación entre todos y graves desequilibrios territoriales. Y permítanme que aquí ilustre esta cuestión porque me parece de una importancia crucial. Para ilustrar la diferencia entre los de arriba y los de abajo, ya sé que tome la metáfora de manera social o de manera geográfica, basta comparar en nuestra comunidad el número de directivos de grandes empresas y el número de personas en desempleo. Fíjense que en el 2011 la media de directivos en toda la región era de un 5%, mientras que en Pozuelo, Alarcón, Boadilla del Monte o Las Rozas, esta categoría profesional se disparaba hasta el 16%. Sin embargo, en Parla o en Fuenlabrada apenas llegaba al 1%. Si tomamos como referencia a las personas en desempleo, nos encontramos que en ese mismo año de 2011 la media estaba en un 22,9% de desempleo, mientras que en Parla era de un 31% y en Fuenlabrada de un 27%, en el otro extremo, Pozuelo, Boadilla y Las Rozas, tenían menos del 17% de habitantes sin trabajo. Creo que ilustra suficientemente los desequilibrios que padece la Comunidad Autónoma de Madrid. No sabemos, señorías, si les ha faltado a ustedes tiempo o ganas de desarrollar el Estaduto de Autonomía a fin de implementar una ley que regulara la financiación de las corporaciones locales adecuadamente y permitiera una planificación estratégica de esta región, de manera que la pudiera poner mirando al futuro, sin dejar a nadie atrás, de forma inclusiva y con criterios de estabilidad medioambiental, de cambio de modelo productivo. No sabemos si no les ha dado tiempo, como les digo. Lo que sí sabemos es que la falta de regulación en este sentido ha favorecido de facto la instauración de un sistema de premio y castigo con el que el Gobierno de turno dispone de una eficaz herramienta para decidir los qué, los cuándo, los cuánto y los a quiénes. Y les pongo un ejemplo. En Cienpozuelos, el Gobierno anterior del Partido Popular dejó de pagar la tasa de incendios, generando una deuda de un millón y medio. Pues bien, mientras duró el Gobierno del Partido Popular en Cienpozuelos, la Comunidad de Madrid nunca le reclamó esa deuda ni condicionó las ayudas o la financiación por la deuda que tenía el municipio con la comunidad. Sin embargo, desde que entró el nuevo Gobierno de Cienpozuelos, sí se les está reclamando esta deuda y sí que se están detrayendo recursos de la comunidad de Cienpozuelos en nombre de esta deuda. ¿Por qué? O no lo sabemos. Como consecuencia de esta doble circunstancia, de un lado la opacidad y, de otro lado, el vacío regulador, han dejado ustedes, cual pulgarcito neoliberal, un reguero de facturas impagadas, sentencias judiciales en su contra, rescisión unilateral de convenios o reducciones considerables de su aportación a los mismos, así como incrementos considerables de la deuda municipal, allí donde han gobernado, y de la autonómica. La financiación local es una cuestión pendiente desde el principio de la democracia. Así como en las últimas décadas hemos ido viendo un proceso de descentralización de recursos y competencias del Estado hacia las comunidades autónomas, queda pendiente realizar esa segunda descentralización que vaya de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Esta cuestión ha quedado sin resolver y es un buen momento para empezar a desarrollarla. Los municipios necesitan saber a ciencia cierta con qué recursos cuentan y de qué competencias han de hacerse cargo. No es de recibo que se firmen convenios que establecen servicios, delegando competencias en los municipios que son propias de la Comunidad de Madrid y a posteriori ustedes se descuelguen de estos convenios o reduzcan su aportación a la mitad de forma que acaben cargando sobre sus espaldas los municipios con servicios que los ciudadanos ya están disfrutando. Les ponía en la intervención anterior el ejemplo de las escuelas infantiles o del conservatorio Rodolfo Halfter, pero hay muchos más. Señorías, hoy es 14 de abril, es una efeméride importante en la historia de nuestro país. Alude a una etapa que se abrió precisamente en unas elecciones municipales y que conllevó una serie de características de las cuales creo que muchas son rescatables. Pero les digo que mi grupo no está aquí para sumergirse en nostalgia, sino para mirar hacia el futuro, para poder abrir un marco de convivencia social y política inclusiva en la que nadie se quede atrás. Es para abrir ese nuevo tiempo de luces en el que entendemos que los municipios van a tener también que jugar un papel fundamental a lo que nos apuntamos. Para eso sí que vamos a estar y para eso vamos a apoyar la iniciativa que trae el Partido Socialista. Y creo que ustedes deberían de hacerlo también. Y dejar de enfangar el debate que nuestros municipios y nuestro país necesitan con denuncias que han tumbado cuatro veces los tribunales o alusiones a países extranjeros o al muro de Berlín o al gobierno de Valencia. Al gobierno de Valencia. Qué cuajo tienen ustedes, señores. Pónganse las pilas que nuestro país está reclamando ya un futuro en el que quepamos todos.